La verdad creo que voy a comentar un poquito para rellenar el video Raddicts fueron los villanos que yo tengo entendido de un videojuego Un videojuego llamado Rayman Hace años que se dejó de hacer ese videojuego Después tuvieron su propia serie Nickelodeon Sinceramente no me llamó la atención No es porque sea mala o buena la serie, simplemente no me llamaba la atención Muchos han criticado a estos Raddicts, los que los conocen Por ser realmente fastidiosos, más que graciosos Y ahora salen con un especial en Netflix Camino, misión a Marte Hora y diez, la verdad De una premisa interesante Una premisa predecible, una premisa para niños Una película que realmente si tienen una hora y diez Su vida para gastar ahí Para ver Netflix Pues realmente lo recomiendo Porque la verdad Si bien hay partes que pueden llegar a molestar a los Raddicts Porque son personajes ya hechos para molestar La verdad es una película muy aceptable No tiene fallos de guión No tiene más que sus puras metadiversiones Sus chistecitos blancos Es un programa para niños Inocente No da mucho más de lo que es Una película entretenida y linda para ver Para chicos, para chiquillos, para chiquillas Que simplemente se ponen Y ver al muñequito y dicen Ay, miren un rabbit Entonces papá, mamá, comprenme el rabbit Y listo Ya está, ¿no? Está hecha para otra cosa Más que para llenar los bolsillos de Ubisoft Por esta película Lo cual me parece bien Que quieran vender sus muñecos Pero siempre y cuando a cambio Nos den algo de calidad, ¿no? Y esta realmente tiene su calidad No ofende a nadie El villano está correcto No hay mucho que agregar de esta película Más allá De que a veces pareciera tan cliché Pero para los que obviamente tenemos 30 años Y hemos visto muchas películas A lo largo del tiempo O por lo menos A los que hemos visto demasiadas películas En corto tiempo Tienes un momento que uno ya sabe Lo que va a pasar Pero aún así Acabó eso Una película entretenida Dentro de todo lo que puede caber No voy a agregar mucho más Porque la verdad La película no da para tanto Es simplemente entretenimiento Puro y duro De horas y 10 minutos Y la verdad Lo único malo Que para mí Puede resultarse Pero porque soy yo Es que Lo estoy sintiendo demasiado Como que Demasiado reflexivo A veces Y demasiado blandito En algunas ocasiones O sea Pudo A base de una parodia Un poquitito más ácida En algunos personajes Pero como que Se siente ese ambiente De no quiero ofender A nadie Entonces Bueno Se justifica todo el tiempo Muchas acciones Muchos dichos Muchas cosas Para no ofender A nadie Para que nadie Sea ofendido Entonces Resulta en un producto Bueno Pero blando Al mismo tiempo O por lo menos Con esa sensación Que me dio a mí De ser más blandito Pudo haber sido Un poquitito más ácido Esta película Inclusive para niños Un poco más ácido Pero terminó siendo Algo blandito Y divertido Lo que sí También voy a decirlo Que acá Hay un personaje Una científica morena Una científica Negra Que yo podría agarrar Y decir Tranquilamente Pero tranquilamente Podría decir Es un personaje Inclusivo Hay la inclusión Y todo eso Porque es algo Que me quejo Muy constantemente Y acá te lo ponen A huevo Pero la verdad Voy a decir Una cosita Y espero que Si hay alguien De Hollywood Algún actor Algún actriz Algún productor Algún escritor Alguien Que esté estudiando cine No sé Acá al futuro Que esta película Si bien es para niños Si bien es infantil Si bien ya dije Es muy cliche Todo eso Esta película Te enseña Te enseña Que un personaje X Bien Cuando está Agarrando Y ayudando A la trama Y no te está Revolcando No te está Remarcando Ni orientación Ni raza Ni color de piel Ni nada Por el estilo Pero aporta A la trama Realmente Realmente Esos personajes Son Los que Uno valora ver Esta morena Esta negra Esta muchacha Inteligente Intrépida Realmente lista Bondadosa Buena Que ayuda A los rabbits A que no sean Destruidos En Marte Ni nada Por el estilo Es un personaje Que Uno podría Agarrar Y acusarlo De inclusión Forzada Porque es lo que Hay hoy en día Lamentablemente Pero esta muchacha No es Buena Ni bondadosa Por ser negra Es buena Y bondadosa Porque es una Buena persona Y punto Y eso es lo que Reclamamos Directamente A Hollywood Y a sus producciones Que los personajes Incluidos En las películas En las series No los pongan Por ser De una cierta orientación O de un cierto Color de piel Sino que los pongan Ambientándose En esas series En esas películas Y que sean Integrados De manera Orgánica Que no sea Un Digamos Un resaltador Ser De X colectivo O de X color de piel Sino que Eso Sea Parte Del personaje Pero que el personaje En si Aporte Ayude Haga algo Por el bien De la humanidad Esta muchacha Lo hace Perfecto Disculpen por Tornar mi tiempo Pero realmente Creo que Es necesario Aclarar Esta situación Porque Sé que Algunos van a agarrar Y decir Inclusión forzada O otros van a agarrar Y decir Ay me gusta La muchacha morena Porque es negra Y Vamos agarrando Representación Y todas esas Porquerías Racistas De hoy en día Así que Es un personaje Dentro de Toda la película Bien organizada Por decirlo así Es un personaje Muy bien Integrado Ahí lo aclaro Y lo aporto Y me gustó Un montón Listo Así que a la película Le voy a dar Generalmente Un 7 Y ya está Un 7 Porque es correcto No No aporta Mucho más Así que Les pregunto A ustedes Jovencitos Jovencitas Que les pareció Bueno Feo Aburrido Divertido No sé Coméntenme Todo aquí En la caja De comentarios Por mi parte Me despido Y siéntense A todos ustedes Un buen día Y nos veremos En el siguiente Video Ah Gracias por su like Y ya Por los 135 A ver si llegamos Ahora si Adiós